Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Videla y el día de hoy vamos a ver la review de MIUI 8 en nuestro Motorola Moto E de segunda generación. Bueno, para empezar, este primer bug que encontré o que no supe solucionar, como me pasó con el lineaje OS, no pude de ninguna manera hacer proyectar mi celular en la pantalla de la computadora. No sé si sea un bug de la ROM o mi falta de capacidad. ¿Por qué? Porque sí pude activar las opciones de desarrollador, pero no las pude encontrar por ningún lado. En el caso del lineaje OS, sí la pude activar, pude activar la depuración USB, que sería lo que necesito para poder grabar. En el caso de esta ROM, no encontré en ningún lado cómo activar la depuración USB. Eso sería por ahora el primer bug que he encontrado en la ROM. Dicho esto, vamos a ver más o menos cómo funciona, qué tal está la estética. En aplicaciones, por ejemplo, lo que es seguridad, esa no vamos a hablar porque ya la vimos en lo que sería la review, o mejor dicho, el método de instalación. Vamos a irnos a lo que serían los ajustes. Y aquí vamos a empezar lo que serían lo que es todo lo que es la conectividad, redes móviles, lo que es el Bluetooth, Wi-Fi, etc. Aquí otro bug. Como pueden ver en la barra de notificaciones, no me marca lo que es la señal. Esta ROM la instalé dos veces. La primera vez realicé llamadas, me parecía este mismo icono, reinicie la ROM y sí me apareció marcándome lo que es la señal, la intensidad de la señal. La volví a instalar ya con las Google Apps y de ninguna manera ha podido hacer que aquí aparezca la intensidad de la señal. Otros compañeros del grupo Moto B segunda generación sí lo han hecho, han comentado que ellos sí le levantan la señal, incluso he visto las imágenes. A mí me llegó a levantar ahí el icono en la señal, pero solamente una vez. No pude de nuevo. Bueno, volvemos a los ajustes. O sea, lo que es conectividad, ese es el único bug que encontré. Bueno, pues son las opciones normales. Ahora nos vamos a ir a lo que es pantalla. Y acá vamos a tener para ajustar el nivel de brillo, la fuente por defecto, tamaño del texto, girar pantalla automáticamente y otra muy buena opción que trae es lo de usar el LED de notificaciones, si lo queremos activar o no. Entonces, ya por defecto lo trae activado. Para los que se pregunten, como la mayoría o creo el 100% de las ROMs, trae activado lo que es el LED de notificaciones. O sea que aquí tenemos sí un punto a favor y la opción de apagarlo. Y vamos a ir más abajo. Tenemos los fondos de pantalla. Trae, bueno, la colección de MIUI. Está muy bien. Vamos abajo. Los temas también. Los temas de MIUI. Ningún problema. Selecciona, se cambian de tema. Para no hacer tan largo el video no voy a estar seleccionando y cambiándolos, pero si funciona, no hay ningún problema. Bueno, pantalla de bloqueo, contraseñas, cero problema, notificaciones de la barra de estado. Aquí podemos elegir los iconos que queremos mostrar. Por ejemplo aquí la velocidad de conexión, se la voy a mostrar arriba. Me parece excelente. Esto es muy similar la interfaz que estamos viendo. O sea que estamos viendo lo que sería iPhone o lo que sería Huawei, que tiene Emotion UI. Son muy similares. Dice que una se le copian a la otra, que las dos se copian a iPhone. Bueno, no sé quién le copian a quién, pero se ve bien. Son muy bonitas y se van de lo común, un poco fuera de lo que es Android Stock. Entonces, para los que estén aburridos de Android Stock, esta es una muy buena opción. Bueno, no me enrollo tanto. Vamos a seguir. Bueno, lo que es el nombre del operador. Bueno, lo típico. No lo va a mostrar ahora, obviamente, porque no está detectando de manera correcta la SIM. Aunque sí, les repito, puedo hacer llamadas y puedo recibir llamadas. Entonces, está raro. Bueno, seguimos. Aquí vamos a encontrar un segundo bug en lo que es segundo espacio, o no sé si es el segundo o tercer bug que voy nombrando. ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan en el video de la instalación de la ROM, en donde explico que primero se instalaba la ROM, hacíamos nuestra configuración personal, íbamos a Recode Remote nuevamente y recién ahí instalábamos las Google Apps, porque si no, no iba a dar problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Perdón. Si queremos activar un segundo usuario, las Google Apps nuevamente nos van a dar problemas. O sea que si quisiéramos usar esto, tendríamos que hacerlo todo desde una configuración inicial, activar un nuevo usuario, y recién finalizado ahí, iríamos a instalar las Google Apps. O sea que si yo ahora activo el segundo usuario, bugueado, tendría que formatear e instalar todo de nuevo. ¿Ok? Bueno, esperaciones de no molestar. Las de batería, por ejemplo, tienen las animaciones del sistema, si las queremos quitar o no, para tener el sistema más optimizado. Ustedes sabrán muchos, los que sean un poquito más manitas, que normalmente vamos a las opciones de desarrollador, en una ROM normal, y les quitamos las animaciones, la escala de animación. Bueno, aquí lo podemos hacer manualmente. Eso para mí es un punto a favor. Uso de la batería, gestión de uso de baterías de las aplicaciones. Podemos decir que las aplicaciones se cierren, cuáles no, en segundo plano. Eso, muy bueno. Son unas opciones adicionales. Y aquí vamos a ver ajustes adicionales, perdón. De todo un poco. Y miren aquí, haciendo la review, encuentro lo que son las opciones de desarrollador. Bueno, tenía la depuración USB activada, como pueden ver. Entonces, no se conecta. Confirmamos ahora, haciendo la review, XD. Tenía que ponerle todas abajo, XD, XE, XE. Bueno, de plano, no se conecta esta ROM por ahora a la computadora, o yo no la pude hacer funcionar. Porque, miren, haciendo la review, aprendí dónde están las opciones de desarrollo. Y nos vamos finalmente a dónde está mi cuenta. Eso yo no lo uso. Realmente no la encontré por ahora nada. No me quise enrollar mucho con eso. Otras cuentas, sincronizar, bueno, en lo típico. Aplicaciones del sistema, aplicaciones instaladas, etc. Y al final vamos a ir a lo que es información del teléfono. Y que estamos corriendo Android 6.0, .1. Todo de manera perfecta. Jueguito no hay. Ok. Nos vamos a volver ahora a lo que es el escritorio. Vamos a lo que serían... Una cosa que noto... A mí en lo particular no me gusta. No sé ustedes qué van a opinar. Esto sí es una opinión totalmente subjetiva. En los comentarios, ahora ustedes pueden decir sí o no. Me parece esto o me parece lo otro. ¿A qué me voy a referir? Como dicen en un canal muy famoso, ahora llega lo que es el chinerío. Entonces, en el chinerío... ¿Qué no me gusta de este ROM? Navegador. Todo en chino. Letras en chino. Yo a esto, a los chinos, les desconfío. Al 100%. No lo uso. Ese navegador, no. Bueno, la tienda. Chinerío. Desconfianza. Yo desconfío. Los que sepan chino, mandarín. Encantados. Yo no sé chino mandarín. ¿Cuál otra? Vamos a lo que es la música. También. Por ejemplo, vamos a listas. Chinerío. Y en esta aplicación, creo que es un bug. Yo pico, por ejemplo, aquí una lista. La abrimos. Y no hay manera de que se reproduzcan. No sé si es un error. De la ROM. De la aplicación. No la entendí. No la pude hacer funcionar. La aplicación. Y todavía se queda en segundo plano. Vamos a cerrar. Ok, volvemos. Ahora. La aplicación del clima, sí. Sin problema. Funciona muy bien. Linda interfaz. Simple. Es así. No tengo críticas. Ahora vamos a ir a lo que es la cámara. La cámara sí funciona sin problemas. Este. Creo que esta cámara ya la conocemos de otra ROM. Y saca fotos sin problemas. Ahora vamos a la galería. Vamos a ver las fotos que hemos tomado. Sin problemas. Y las de ayer que saqué también. Se estaba probando. El gato de la casa. Todo funciona bien. Bien. La aplicación de cámara y lo que es galería. Bien. Temas. Tenemos para elegir los temas que ya tenemos guardados nosotros. Ok. Pero cuando me voy a elegir temas. Nuevamente. Chinerío. No sé. A mí no me llega a convencer. Capaz que ustedes los prueban. Dicen. No. Mirá que están geniales los temas. Ok. A mí no me convence. No sé. Yo lo que no entiendo. No sé. Me da desconfianza. Ok. Se van a reír. Decir. No. Que estás mal. Bueno. Puede ser. Vamos a herramientas. Aquí nos vamos a encontrar las típicas herramientas. Contacto. Calculadora. Explorador. Mi cuenta. Reloj. Etcétera. Típicas aplicaciones. Todas funcionan de manera correcta. Este. Que más. Ahora sí. Nos vamos por último. A probar los juegos. Vamos a probar. Ah. No. Antes los juegos. Mire. Me olvidaba. Viene la aplicación de brújula. Obviamente nuestro dispositivo no soporta una brújula. No sé por qué el desarrollador la dejó ahí. Entiendo que es una beta. Quizás la van a corregir para la próxima. Por ahora. No funciona. Juegos típicos. Fáciles. O sea. De poco consumo de RAM. A ver qué tal. Yo lo que veo. Que en esta ROM. No encuentro lag. Pero sí. Encuentro que los tiempos de carga. Son un poquito más tardados. Con respecto a. No sé. Si a Noche Mode. Incluso. Linaje OS. Que era. Uh. 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 Bueno. Vámonos. 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 Ya. Estuvo. Este. Ese me va a odiar. Ese. Porque era chiquitito. Y lo maté. Super Surfers. Ah. Le decía. Este. Los tiempos de carga. Son como más. Más tardados. No hay lag. Cuando empezamos a jugar. No se ve lag. Eso es lo que les repito. Pero. No sé. No me convence al 100%. Esperamos. Esta parte del video. Que les repito. Nunca la edito. Para que vean los tiempos reales. De carga. Por un lado. Está mejor. Que no se haya conectado. A la computadora. Porque en la computadora. Cuando grabo. A veces. El procesador. Lo que le está mandando. La imagen a la computadora. Hacía que se la guiara un poco. La imagen. Cuando lo filmo así. Con la cámara del celular. Como que. Se ve. La experiencia real. Como pueden ver. No hay lag. Este. El juego funciona bien. El tiempo de carga. Un poco más de lo normal. Este. Yo me tri-dash. Abre este juego. Ahí va pasando un autobús. Empezamos el juego. Ya logré pasar un nivel. Ya me voy superando. Y. Este. Bien. Sin problemas. Muerte rápida. Y ahora vámonos a un juego pesado. Como. El Modern Combat 4. A ver que tal funciona. Vemos. Aquí. El tiempo de carga. Nuevamente. Van a decir. No sea tan repetitivo. Pero. Este. Si tarda un poquito más. Es la verdad. Este. Les repito. Quizás a alguno. Les gusta la interfaz. A mi en lo personal. Me gusta el Android puro. Este. Pero si a alguno le gusta este tiempo de interfaz. Y se soporta estar esperando estos tiempos de carga. Pues. Adelante. Yo como que me desespero un poco. Este. Y más en este tipo de juegos. Así. Estar esperando. Estar esperando para jugar. No me gusta mucho. Esperamos. Esperamos. A ver. Te juego. Magia. Carga. Parale. Vamos. Bueno. Y ahí pueden ver lo que tardó en jugar. Pero después que estamos jugando. Más o menos funciona bien. Este. No hay lagueos. No hay nada. Cerramos un poco. Vamos a ver si pudo mantener en la memoria RAM los juegos que teníamos antes. Vamos al Geometry Dash. Lo mantuvo. No. No lo mantuvo. Entonces. Lo que le decía. Este. No sé. ¿Qué es esto? Cierra. No quiero abrir. Este. Lo que le decía. La optimización de la ROM todavía no me gusta. No me parece bien. Este. Si funciona. Pero como pueden ver. Este. Comparamos con Lineage OS. Lineage OS. Perdón. Y ven el otro video. Si aguantaba en memoria RAM los juegos que teníamos abierto anteriormente. Este. Incluso la ROM AOSP. Esa si funciona muy bien para los juegos. Esta todavía tiene unos problemitas. Este. Ustedes ven. Y como podrán apreciar. A mí. No me deja. Muy satisfecho. Como conclusión final. Yo esta ROM. La veo. En un 90% de usabilidad. Tiene sus bugs. Para los que la quieran probar. Está muy bien. Para el uso diario. No la recomiendo mucho. Salvo que seas muy arriesgado. Que te guste la apariencia. Que te encante. Que quieras ver algo diferente al Android Stock. Bueno. Adelante. Si soportas los problemitas que tiene. Y para testearla si sirve. Pero yo ahora no la usaría. Este. Ustedes quizás sí. Eso lo dejo. Que cada uno decida lo que le parezca mejor. Este. Como que está un poco lento. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like. De suscribirse al canal. Para estar en sintonía. De los nuevos videos. Que les voy a estar trayendo por aquí. Hasta la próxima.